Hola, buenos días. Aquí estamos dando un paseo mañanero por Milán. Nos vamos a ir de ruta al lago de Como con mi amigo Federico y su compañera de piso. Así que estaremos haciendo algunas fotitas y haremos una ruta por la zona de Lecco. Vamos a subir el Monte Barro y nada, a ver qué tal se da. Hoy me he traído el dron, me he traído la cámara y nada, os voy a ir enseñando poquito a poquito cómo es esta ruta. Y bueno, pues si venís a la zona de Milán, pues que os animéis a visitar el lago de Como. Después de media hora, a ver si consigue aparcar el coche. Adiós. Empezamos la ruta. Nos adentramos en el bosque. Hemos decidido elegir esta desviación. Desde luego parece más bonita esta. Aquí hay nuestro instructor de trekking. La guida alpina. La guida alpina, que no habla, solo camina. ¡Para arriba! Empiezo a tener un poquito de calor porque en las zonas en las que hay sol pega, pega bastante. Para ser octubre, vaya día que vamos a pillar. Es un poco cambiante el clima porque en la sombra hace frío y en el sol te muere el calor. Pero bueno, esta zona como veis está bastante guay porque es en plan todo bosque. Y nada, como en media hora llegamos a la cima y hay unas vistas panorámicas al lago de Como. Espectaculares. Así que vamos a ir poquito a poquito. Bueno, estamos haciendo una pequeña pausa y mirad qué vistas. Ahí tenemos a Febe sacando fotos, sacando fotos con el móvil, teniendo la cámara profesional aquí. Ahora que capisco. Ahí capito Febe. Aquí hay dos posibilidades y Febe nos está llevando probablemente por la equivocada. No. Media, amo. Yo me fío de Febe. Estamos atravesando un bosque de lechos. Yo creo que nos estamos equivocando de sitio porque la cima de la montaña está para allí y estamos yendo al lado contrario prácticamente. Pero bueno, seguramente tendrá su porqué. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! Nos acercamos cada vez más a la cima y yo no puedo más. Último tramo. Ahí estamos. Qué ganas de llegar, madre mía. Aquí tomar algo, un bocadillín. Ahí está la cima. Se empieza a ver. Nos ha costado un huevo, pero al final aquí estamos. Me la he jugado un poquito poniendo la cámara ahí. Pero bueno, esperemos que haya quedado una buena foto. La última parte de bosque que hay. Entonces hemos dejado la cima. Hemos pasado por la parte más rocosa, que es casi como escalando. Y nada, ya estamos entrando en una parte bastante llana, donde bueno, es más que nada un senderismo. Y nada, nos hemos quedado un poco traumatizados porque cuando estábamos en la cima, hay un señor que se ha caído y se ha roto una pierna. Entonces ha tenido que venir el helicóptero de rescate. Pero yo no sé qué decir en español. Ah, dílo en italiano, ¿qué se le pide? Imparate el italiano, chicos. ¿Estás filmando? Sí. ¡Fantástico! Imparar no se dice. ¿Y cómo se dice? ¡Aprender! ¡Escurra! ¡Aprender! La canción no dice aprender. ¿Qué canción es? ¿Dónde la meto? No se puede aprender el mundo. No se puede aprender el mundo solo con mirarlo. ¿De quién es? ¿Alvaro Soler? Sí. Creo que lo he escuchado. Pero no es malo. La primera lección en español, ¿cómo es? Un poco malo. Muy bien. ¿Tú bien? Muy bien. Perfecto. Bueno, qué pelo. ¡Belísimo este rato! Lo voy a mostrar, lo voy a aprender. Y ahora directos al coche. ¡A la derecha! ¡A la derecha, a la derecha! ¡A la izquierda, a la derecha! ¡No! Mira cómo discuten. ¡Cómo fingen discutir por... ¡No se puede sentir a la derecha! ¡A la derecha! ¡Gracias! ¿Se puede sentirse desde el temporal? Realmente enorme. Es enorme. O sea, no había visto un árbol así en mi vida. por lo menos caído bueno, ya hemos llegado al coche estamos yendo hacia el eco para tomarnos un heladito y para Milano se ha llevado para notar el brazo el brazo fuori del tamarretto así es más de tamarro así es normal con la chitarra que está aquí una granita en el eco café café, lampones y lampones y nos vamos para Milán de vuelta esta es la que manda a subir sí, manesquín no se puede aprender solo con mirarlo no es un besito pero no se puede aprender